Bueno, recordemos que el LMIA es un estudio de mercado que es obligado. ¿Quiénes están obligados? Están obligados los empleadores. ¿Quieren contratar a un extranjero? Explíqueme, dice el gobierno, cómo es que esta llegada no va a afectar de manera negativa, sino que es positiva. Y para ello tiene que el empleador hacer un estudio de mercado, ver que hay anuncios para los canadienses, que primero los canadienses sean invitados, qué esfuerzos hace para poder lograr que se contraten canadienses y no extranjeros. Ese es un requerimiento obligatorio para todos los permisos de trabajo. Pero hay algunos que están exentos. No necesitamos ese estudio. No necesitamos molestar al empleador. ¿Cuáles son esos principales permisos de trabajo que dan sin ese estudio, sin molestar al empleador con esas trámites burocráticas? Bueno, pues existen. Hay algunos códigos que nosotros llamamos sobre las evaluaciones de estos acuerdos. Y son acuerdos internacionales. Uno de los más importantes o más prácticos que yo les hablaré hoy son, por ejemplo, los de la movilidad internacional. Por ejemplo, el programa de vacaciones y trabajo. Ah, soy interesante, ¿verdad? En francés se llama el programa de vacaciones y trabajo. Es el PVT. En inglés también es muy conocido como el Working Holiday Visa, el WHV. Pero no todo el mundo puede aplicarlo. Hay varios países, sobre todo de Europa, son los que están más aplicados. Verón, son los países que pueden aplicar más sobre ese programa. Y este programa, para los que me escuchan, que es en español, pues los latinos que me escuchan, solamente ciertos países lo van a tener. Por ejemplo, va a ser solamente Chile, México, Costa Rica y España, entre los países que hablan español. Entonces, solo estos cuatro países van a poder gozar de que cada año, por ejemplo, ahorita en marzo, se iniciaron estas cupos. En donde, bueno, usted está recién graduado en su país, o está joven, con unos años de experiencia, o posiblemente haya alguien que le interese traerlo con este programa que se llama Programa de Vacaciones y Trabajo, el PVT. Este programa PVT, o Working Holiday Visa, le permite a usted venir acá con un permiso hasta de dos años, trabajar en cualquier área. Es un permiso abierto y le permite también poder hasta ser residente de algunas características. Bueno, entonces, ese es uno de los programas. Hay otras razones por las cuales las personas no le van a exigir ningún tipo de requerimiento también. Por ejemplo, aquellos que vienen acá y piden por razón humanitaria. Por ejemplo, aquellos que vienen a pedir refugio, le van a exigir un LMA, le van a dar un permiso de trabajo abierto. También todas aquellas circunstancias en las cuales también va a haber personas que hacen una aplicación por cuestión extraordinaria que no pueden regresar a su país. Entonces, son programas que hablamos en este momento y daremos otros tips más adelante en estos tipos de programas para poder tener un permiso de trabajo en Canadá. Gracias.